Este año Barranquilla contará con el primer puente elevadizo de toda la región Caribe. Será construido para comunicar el barrio Barlovento con el sector de La Loma, donde también será construida la nueva alcaldía. El nuevo y único puente elevadizo de Barranquilla y toda Colombia costará 150 mil millones de pesos, una mega obra que le cambiará la cara a la ciudad. En este punto, en este punto casualmente, donde pasa el caño de las compañías, aquí habrá un puente elevadizo. Sus especificaciones y diseños hacen que no sea posible construirlo en el país, por lo que se mandó a hacer a Europa, dice el alcalde, que debe llegar a finales del tercer trimestre del año. Un puente elevadizo para que las embarcaciones puedan entrar, eso va a ser histórico en Colombia. Entonces el Marquecón del Río ya puede llegar aquí a este punto, al punto final, donde llega La Loma. Y se conecta con La Loma con un puente elevadizo. Las obras ya llegaron a este punto. De acuerdo con el último reporte del DANE, Barranquilla es la tercera ciudad con mayor inflación del país, con un índice del 0,34%. No obstante, sus habitantes parecen dejar de lado la molestia de más cobros por obras como esta. Parece maravilloso porque eso es para el desarrollo de la ciudad y del país. Entonces, sería algo estupendo. Porque le aporta a la ciudad una fortaleza en el sentido de que es algo inusual en Colombia contar con una obra de esa magnitud. Si no hay contratiempos, antes de que finalice el 2019, el nuevo puente estaría en funcionamiento. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias. ¡Gracias!